Nos encontramos en Dole Plantation, es una fábrica de cultivo de piña localizada en Waiyawa, en la isla Oahu, Hawaii. Así es que aquí es donde se cultiva la piña y los voy a traer en un recorrido para que miren los cultivos. Aquí se encuentra Brody, from Holanda. Aquí traemos a Brody a conocer el cultivo de las piñas y aquí hago unas fotos profesionales, ya que él en eso trabaja en Holanda, hace videos muy, muy profesionales, trabaja para la televisión y aparte vino a ver a la novia, acá a Texas, enamoró de una texana. Muy tímida. Les presumo mi cámara, no, es el profesional que traigo acá, del holandés, de Brody. Brody es un profesional y usa esta cámara. Pero él está tomándome video para enseñarles un video de Dole Plantation, de donde salen todas las piñas de aquí de la isla Oahu. Se exportan a todo el mundo. Llegan hasta Holanda, Brody. De Plantation, Piñapo. Bienvenidos, voy a llevarnos un recorrido que es cómo se cultiva la piña aquí en Hawái. Y este, pues aquí estoy conmigo, como siempre lo cargo, yo soy Zunana, pues bienvenidos. Bye. Corte. 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 ¿Estás construyendo Waze? No, ahí can va. Thank you. Aquí nos encontramos en el... You can film. ¿Está filmando? No, está solo. ¿Está filmando? No, no, no. ¿Está filmando? No, no, no. ¿Está filmando? No, no. Aquí vamos a entrar a apagar. ¿Esto es la línea? ¿Dónde está la línea? Vamos a entrar a... ...apagar. Y también la... ...a la idea. ¿I'll just carry this one? ¿Sure? ¿I'd put it in the car? Yeah, I could put it in the car. Yeah, I can put it in the car. Ok, some plantation garden. Look, look at the piñapo. I'll show you later the little babies piñapo. Over there. Oh, yeah, I think it's easy. ¿Pero por 1 minuto? ¿Oni cash? yo tengo un un minuto ¿Como esta? ¿Si esto? ¿Como esta? ¿Ustedes? ¿Pero... ¿Pero? ¿Pero no te quiero? ¿Pero no te quiero? No, 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 no. Ok. Venganse, vamonos al tren. Ya me enseño otro truco acá. El holandés. Para hacer mejores videos. Hola, hola. ¿The tren es coming? You got to clear the track, please. Hey, come in. Clear the track, please. What? Aquí nos vamos a subir. Ahorita les digo los precios. El tren holandés, 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 el tren es tan rápido. Es tan lento aquí. El tren traje a mi hijo a pasear. Está de vacaciones. Vayan a agarrar el lugar, hijo. Miren la colonona. Aquí tenemos todo. Los trenes de la ciudad. Benches, acompañe 2-3 ticket holders per bench. A ticketed rider's three and others should be seated on the lap of an adult for safety purposes. Now, these are non-eating, not drinking train rides, so please dispose of any open food and privileges before boarding the train. Mamá. Cris. ¿Qué es la mamá? Hola. Soy Cristófer Miles. Ya. Bienvenidos. En la cárcel. Seguip. Bienvenidos. También, los niños con los 4 años no tienen ticketed deben estar en la casa de los padres para su salud. Mahalo. Mahalo. ¿Estás riding el tren? ¿Es solo tú? ¿Tres? ¿Tres? Ok. Aquí. ¿Tienes? 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 ¡Ah! 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 No. A ver hijo, mueve. ¿Puedo ir en otro lado? ¿No quiero? ¿Puedo ir en la mitad? Mami, voy en la mitad. ¿Es solo en la mitad? ¿Eh? ¿Puedo ir? Sí, tú puedes ir. A ver, mueve hijo. No. ¿Puedes ir? Sí, puedo ir. Cris, él tiene que tomar video hijo. Sí, tú puedes ir. No. ¿Dónde está? ¿Puedo filmar así? ¿Puedo filmar así? ¿Puedo filmar así? ¿Puedo filmar así? Todos están bien No, puedes usar esto ¿Puedo ir al medio? Sí, porque puedes... I live aquí, así que puedo venir el otro día ¡Vamos allá mi amor! ¡Vamos! ¿Tiene tres personas para uno? ¡¿Por qué?! Stop complaining ¡Tú! ¡Tú es small for me! ¡Tú es small! Aquí parezco salchicha Me llevan toda encogida, mírenme ¡Salchita! ¡Ay! ¡Estás comando! ¡Estás comando! ¿Estás filmando? ¡Hola! ¡Hola! Aquí vamos en el... ¡Tú, tú! 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 ¡Mira! ¡Plá downloading! ¡Mira, esto! Yo controlo esto. ¿Qué es? Un laser. Aquí soy la crema. La Christopher. Ay, me tranquilaron. No me gustó el corte que... El corte que me mandé a hacer no me gustó. Se ve como... No hay... El corte de pelo, cada que muevo del lugar, me daña mi pelo. ¿Se está tirando? No, Jim Brando. Tu teléfono. Tu teléfono. No, acá está. That's Jim Brando. Hijo, le traigo un alarma aquí. Yeah, because you can... Mira, mira. I like to drive these ladies. Oww. Tum, tum. Tum. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Very fashion. People from Japan here, they're very fashion. Yeah? Yeah. You'll start off with a photo. Aquí ya estamos entrando a los cultivos de la piña que se encuentran localizados aquí en la isla Oahu, en el pueblito Oahu. Hawaii tiene el 40% más de tierras de cultivo en toda la isla. Pero la más famosa en cultivos viene siendo la piña. La piña es, hay muchos cultivos aquí en toda la isla Oahu, porque esta es de una compañía Dolan Plantation, que si ustedes se ponen a buscar en donde viven, encuentran esas piñas en la almiba, todo tipo de cosas que sean hechas por la piña. Entonces, este, Hawaii produce una piña tan dulce, tan deliciosa, tan jugosa. A mí no me gustaba la piña porque siempre que la probaba en México era agria, sabrida, desabrida. Pero aquí en Hawaii no tiene esa agria, agria, acidez, no tiene, es sumamente dulce. Aquí todos los, los vegetales, todo el cultivo que produce Hawaii, que es orgánico, sale muy rico. Pero, ¿saben cuál es el secreto? Es por la tierra. Si ustedes la ven, es roja. Porque ahorita les voy a explicar por qué la tierra es roja y por qué produce tan rica fruta, tan rico vegetales, todo lo que se cultiva en Hawaii es sumamente rico, delicioso. Aquí les explico por qué en Hawaii la tierra es roja. Ustedes saben que todas las islas de Hawaii fueron hechas por lava de volcán. Hace muchísimos años fueron creciendo hasta que se convirtieron en pequeñas islas separadas. Porque antes eran un volcán muy activo que empezó a derramar mucha lava y empezaron a crecer, a crecer, hasta que se hicieron, pues, estas hermosas islas que tiene aquí Hawaii. Y es por eso de que como es, es lava de volcán, la tierra es roja. La tierra es roja en todas las islas de Hawaii y es por eso que cultivo todo lo que se siembra aquí es delicioso, porque ahí está el secreto. Porque es un tipo de suelo considerado como el más fértil del mundo por su alto contenido de nutrientes. Para las piñas, para los aguacates, para las bananas, para todo lo que se cultiva. Es por eso que yo siempre voy a las farmarcas a comprar todo orgánico, porque está hecho de aquí, de esta bella y hermosa tierra, que es roja. Que aparte, tiene una demanda nutricional en todo lo que se consume. Y está caracterizado por ser el resultado de las descomposiciones de rocas, como les expliqué, que vienen, que fueron derramadas por los volcánicos de hace miles de años. Y es por eso que la tierra es color roja, inconfundible. Debido a la presencia de minerales, la terita, ricos en hierro. Así es que es por eso que, aparte de que estamos comiendo estas ricas y deliciosas vegetales y frutas, pues estamos consumiendo todo lo que es nutrientes, minerales, todo lo que trae la tierra en el cultivo. Así es que, yo siempre me preguntaba, ¿por qué sabe tan rica la piña, la papa, el pepino? El, no hombre, unos aguacatones que se dan aquí, no son aguacates chiquitos. Yo antes no sabía que aquí se cultivaba todo eso. Así es que yo, pues los aguacates son dulces. Los aguacates son tan grandes y tienen un sabor tan cremoso, tan rico, que yo les recomiendo, si vienen aquí a la Isla Oahu, busquen esas farm markets que están en toda la isla y compren fruta fresca. Compren todo lo que vengan porque van a ver el sabor, que es muy diferente. Así es que, espero hayan disfrutado este bello video. Suscríbanse para que sigan recibiendo más videos. Nos vemos para la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.